hola niños y niñas bienvenidos hoy les traigo la historia de paco el papagayo paseador paco es un papagayo los papagayos son loros grandes y muy inteligentes paco tiene un pico curvo y fuerte y su plumaje es muy vistoso sus colores atraen a los cazadores paco puede volar y trepar por las ramas de los árboles trondosos con gran habilidad los papagayos necesitan tomar mucha agua fresca durante el día paco se alimenta de semillas granos insectos verduras y frutas paco el papagayo llegó al parque natural hace unos años allí conoció a paula paco y paula formaron una familia de papagayos ellos tienen un bebé llamado paquito paco y su familia son felices en el parque a paco le fascina recorrer el parque pasea por todos lados probando semillas de árboles que no conoce paco les lleva a paquito y a paula pedazos de papaya patilla y peras en sus paseos paco ha hecho muchos amigos su amigo favorito es quique el quetzal quique y paco vuelan juntos por el parque y comparten su comida con todas las aves paco la 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 paco